Hola, hola. Gracias. ¿Cuál es su opinión sobre la ciudad de Tijuana? Tenemos que seguir trabajando a pesar de los problemas como el control del dólar y nos están afectando mucho, la CIAVE nos están afectando mucho por decisiones que se toman naturalmente y lo han hecho. ¿Cómo lo hacen? Es la arrogancia del antiflano, el creyente de la zona, no se puede resolver lo que pasa aquí en una primera situación hispana. ¿Cómo hay que trabajar? ¿Qué hay que hacer para que vean que Tijuana es diferente? No son las mismas condiciones. Básicamente no hay que dejarse. ¿Qué es lo que está funcionando en Tijuana que en otras partes del país? Esto de las capacidades de Tijuana. ¿Tiene el jefe polisejo de Tijuana? ¿Tiene la policía general de Tijuana? No lo conozco. Yo puedo explicar ustedes, han visto lo que ha hecho. ¿134? Sí, sí, llevo tres noches y me lo mando de ellos. Gracias, compañero.